José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo estar a favor del uso lúdico de la marihuana, siempre y cuando, las instancias correspondientes informen sobre las consecuencias que puede tener esta acción. Durante el foro Adicción, enfermedad que se puede prevenir, José Ramón Amieva indicó que pese al debate internacional, sobre el derecho del cuerpo de cada persona, se deben dar a conocer las consecuencias del consumo de la marihuana antes de que ésta sea legal. No es una oposición. Esto es simplemente que se tome conciencia, que si se está enarbolando la bandera de que se va a ejercer un derecho, que ese ejercicio vaya ligado previamente a un esquema de información, de sensibilización pero sobre todo una profunda conciencia del impacto que puede traer en nuestras vidas. En las vidas de nuestras familias y de las instituciones que como país tenemos inauguramos el foro 2018 Adicción, enfermedad que se puede prevenir y tratar, con el objetivo de generar un intercambio de conocimiento sobre el abordaje médico de las adicciones para el diseño de políticas públicas en la almohadilla cdmxpeak.twitter.com.mw7.p. José Ramón Amieva, arroba Amieva José Ra, septiembre 3, 2018 El uso medicinal es otra situación en la que se puede presentar el consumo de marihuana José Ramón Amieva comentó que esto es necesario ya que muchas personas consumen este tipo de sustancias sin saber realmente qué pueden provocar a corto, mediano o largo plazo, así como en el ámbito personal, económico y de salud. Si se va a ejercer un derecho, que quien lo haga esté plenamente informado de lo que va a consumir, de los efectos que le va a generar, de los problemas que le puede generar a largo plazo y de las condiciones que, debemos tener como sistema de salud y de gobierno finalmente, sobre el consumo medicinal de la marihuana, opino que en estos casos se requiere de una ley secundaria que deba considerar el tipo de tratamiento para realizar todo de manera responsable. Foto, arroba Amieva José Ra con información de Político Enxiel Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!